enero. Los británicos anunciaron hoy que van a enviar en los próximos meses uno de sus modernos buques de guerra a las Malvinas, esto en plena escalada de tensión con Argentina por la disputa de la soberanía de las islas. Esto es parte de la información que despliegan algunos medios en Gran Bretaña. Según el ministro de Defensa, el despliegue de este destructor dicen que estaba programado, pero que es pura coincidencia con la subida de tono de la retórica de los gobiernos británico y argentino. El buque, dice, va a sustituir a otra fragata británica y está equipado con un avanzado sistema de navegación que hace difícil, dicen, que pueda ser detectado por radar. El anuncio de su despliegue coincide con la próxima presencia en las Islas Malvinas del Príncipe Guillermo, tercero en la línea de sucesión a la corona británica, para realizar un entrenamiento como piloto de helicópteros de rescate durante el mes de presencia. CNN intentó contactar directamente al ministro de Defensa para conocer más información, sobre todo sobre el envío de este buque. Por el momento no nos han dado declaraciones. Bueno, como vemos, el portavoz del ministerio británico de Defensa asegura que el envío de este destructor a las Malvinas es pura coincidencia, pero ¿cuál es la reacción en Argentina? ¿Cómo se interpreta esta próxima acción y también el envío del Príncipe Guillermo y de este nuevo buque en esta tensión que ha ido en aumento sobre este territorio? Nuestro equipo periodístico en Buenos Aires está intentando conocer qué dice el gobierno. Vamos con Javier Doberti. Javier, buenos días, cuéntanos. Buenos días, Brenda. Efectivamente, esto es el anuncio oficial y las declaraciones del ministro de Defensa británico. En Argentina no hubo reacción gubernamental al respecto. Argentina mantiene el gobierno su posición, que debe ser una discusión por la soberanía en los organismos internacionales, principalmente instando a que se cumpla la resolución de Naciones Unidas del 1965, donde llamaba a una mesa de diálogo para la discusión de la soberanía a las partes. Al mismo tiempo han tratado de evitar, y esto lo ha dicho la presidenta Cristina Fernández Kirchner en su vuelta a la actividad pública después de su operación, que le respondió a Cameron, pero tratando de bajar el tono, entendiendo de alguna manera, y así lo dijo, que las declaraciones en su momento, de que Argentina era un país colonialista, se trataba de una provocación. Estamos esperando si hay una reacción más del gobierno. Mientras tanto, salimos a la calle también a preguntarle a la gente qué es lo que piensa. Y la mayoría dicen eso, que se trata de una provocación para ellos, la presencia en Malvinas del Príncipe Guillermo, y también este nuevo envío de un buque de alta sofisticación militar. Ellos dicen que, si bien esa es la explicación del gobierno británico, obviamente al tratarse de la calle, el rumrum, el rumor habitual, no le descreen a esas opiniones.